hola gracias amigos saluda a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar cuando nos aparece no registrado en la red en nuestro celular android smartphone tablet ok bueno vamos hacia el teléfono primera solución vamos a tener el press el celular prendido ok entonces procedemos a extraer la tarjeta si la tarjeta si la vamos a extraer ok luego de que la tengamos acá en nuestras manos vamos a apagar el teléfono cuando apaguemos el teléfono vamos a dejarlo apagado valga la redundancia por cinco minutos y la tarjeta si va a estar acá afuera antes de prendo cuando llegue los cinco minutos vamos a volver a insertar la tarjeta sin correctamente en nuestro samsung galaxy o en nuestro teléfono entonces vamos a proceder a prender dicho celular cuando estemos que ya esté dentro de el teléfono o sea dentro del sistema operativo del teléfono vamos a volver a reiniciar el celular ok recuerden reiniciarlo ya que cuando nosotros insertamos ya sea una memoria usb algún periférico nuevo en el samsung galaxy la mayoría de las veces tenemos que reiniciar el sistema para que reconozca el nuevo periférico segunda posible solución es que vayamos acá al menú luego vamos a la parte de ajustes dentro de ajustes vamos a ir a la parte de abajo donde dice información del teléfono y vamos a darle en actualización el sistema y vamos a buscar todas las actualizaciones que se encuentren disponibles y la vamos a instalar en nuestro teléfono celular ok entonces le damos comprobar actualizaciones y listo si en dado caso no te llegas de esta manera pues te invito a ir nuevamente al menú luego vamos a ajustes y vamos a buscar la opción que dice acá en la parte de arriba en el buscador que se encuentra acá la vamos a dar y vamos a escribir la palabra restablecer restablecer entonces nos va a parecer restablecer ajustes de redes le vamos a dar allí entonces éste le vamos a dar acá en restablecer ajustes de redes y le vamos a dar a la opción que dice restablecer ajustes y vas a ver que el problema va a durar algunos instantes realizando el establecimiento de las redes como un reinicio o algo así y veremos que el problema se ha solucionado solucionado